Herencias capítulo 7, desde la Catedral de San Luis Potosí. En la esquina de la calle nombrada Manuel José Otón, en memoria al gran poeta potosino, encontramos la Catedral de San Luis Potosí, templo católico más importante de la ciudad. Está ubicado en la Plaza de Armas. La Catedral es uno de los principales monumentos históricos de la ciudad. Lleva por nombre oficialmente Catedral de Nuestra Señora de la Expectación, sede de la arquidiócesis de San Luis Potosí y uno de los principales templos de la Iglesia Católica en México. La Catedral es uno de los edificios más representativos no sólo por su tamaño, sino por la categoría que representa para los potosinos. Esta bella arquitectura religiosa fue construida en el estilo neoclásico mexicano, declarado monumento histórico por el Instituto de Antropología e Historia en el año de 1935. Vamos a conocer más de este agraciado recinto religioso, denominado como Catedral de Nuestra Señora de la Expectación, San Luis Potosí.